Vamos a escuchar, vamos a escuchar Ven, ven, ven ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? ¿Y cómo lo pasamos? ¿Dónde está la semana? ¡Los amigos, los amigos de Morena, escucha! Y otra la gente en San Climente, San Climente ¿Dónde está la familia Serna, Serna? Al fondo, vea, al fondo, que chen Y otra la familia en Crespa ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ese manito! ¡Ese manito! ¡Ese manito! ¡Ese manito! ¡Eso! ¡Esa vueltina! ¡La vueltina! ¡Ese manito! ¡Ese manito! ¡Suscríbete al canal!